Muy buenas, quisiera compartir este fragmento del libro que creo que es el que lee Dutch, que me parece interesantísimo. El infierno americano, ahí lo relacionan con América, pero que cada uno interprete. Con esto me despido, ¿vale? Lo voy a ir bajando lentamente para quienes no hayan jugado o si han jugado y no lo han leído, pero a mí me parece que este juego, como sabéis, siempre trae sorpresas. Así que espero que lo disfrutéis y un abrazo. Hasta luego, señores. Gracias. 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 Gracias.